Vital Solano, gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Zamora, se refiere sobre el avance de los estudios para el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial y el Mejoramiento del Agua Potable del Cantón. Esto está realizando el consultor, el ingeniero Fabián Torres, él está en la etapa de evaluación, de levantamiento de información, y estamos avanzando con este estudio. Esperemos de que en el mes de enero ya tener alguna propuesta inicial para poder ir avanzando. Esto fue contratado por el Gobierno Municipal de Zamora con un crédito al Banco del Estado y estamos coordinando todas las acciones que ellos están realizando para de esta manera hacer un acompañamiento y un seguimiento al estudio que está contratado. El monto de inversión es aproximadamente de 400 mil dólares para la construcción del Plan Maestro. Este proyecto beneficiará a toda la población zamorana, dijo Solano. Esperemos ya que el estudio enmarque y definir ya los sistemas de tratamiento que también están enfocados en este estudio. Tenemos que hacer las plantas de tratamiento de aguas residuales y el consultor hará las propuestas de algunas alternativas de tratamiento. Hay diferentes tipos de tratamiento que hay que analizar de acuerdo a nuestro medio, a nuestro sector, para que sea lo más aconsejable. El plazo para la construcción del Plan Maestro se tiene previsto que culmine en el mes de febrero del año 2014. Bueno, el plazo tiene seis meses, seis meses que fenece en el mes de febrero y ahí a lo mejor habrán prórrogas o alguna situación de esas si el caso lo amerita de acuerdo al administrador y al fiscalizador de este contrato. Entonces esperemos de que el señor consultor haga en base al cronograma que se ha establecido y no pueda tener contrato. Además, Semapaz viene cumpliendo con la construcción de varios trabajos de alcantarillado sanitario y pluvial y con la instalación de tuberías de agua potable por diversos lugares del cantón. Tramos de alcantarillado acá en Santa Elena, terminando lo que es el complejo Bombuscaro, tenemos un tramo de alcantarillado y una extensión también de red de agua potable, más o menos por el sector donde viven los señores Gómez, que estamos trabajando ahí con cerca de 120 metros de extensión de agua potable y alcantarillado. De igual manera, en el barrio Namija Bajo, hemos procedido a hacer un tramo de 135 metros de alcantarillado. Había unas calles que no tenían este servicio y ahora cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. En el sector del barrio Piumza, también hemos hecho unos 240 metros de red de alcantarillado sanitario. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawna.